Agradecerles su paciencia al querido Julián Atilano, sociólogo, analista y miembro de esta familia sin censura. Querido Julián, ¿esto con qué lo pagamos? Este cariño de la gente, ¿con qué lo pagamos? Pues con trabajo, con opiniones, con honestidad, con transparencia. Te saludo desde San Francisco, California, querido Julián. Gracias a ti, Vicente. Gracias, gracias, mi querido Julián. Y saludo a Jorge Gómez Naredo, director del periódico Regeneración, analista, colaborador de Polemón MX y miembro también de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, querido Vicente, y hola a Julián. Y pues muy lindo todo lo que está pasando, estas felicitaciones que te hace la gente. Entonces yo estoy como muy conmovido con todo lo que produce y lo que se produce con este esfuerzo en los migrantes, en los hermanos mexicanos en Estados Unidos. Producimos, mi querido Jorge, porque somos una familia unida por nuestro compromiso de informarles como se merecen, sin intereses mezquinos, enfermizos y sin tergiversarles la información. Por ejemplo, hay que empezar con este tema, si les parece, Julián, Jorge. Ahora resulta que quieren absolver en la oposición a Felipe Calderón, luego de lo que dijo Dan Augusto López Hernández de la posibilidad de que se investigue internacionalmente al expresidente panista de México. Porque un ex agente de la DEA, que ya no trabaja en la DEA, pero que ahora hacen ver que la DEA no está investigando a Felipe Calderón. Las verdades a modo, mi querido Julián. Felipe Calderón dice, le da vuelo a esto, que un ex agente de la DEA, que ya no trabaja en la DEA, que no sabe lo que sucede actualmente en la DEA, que ya no tiene acceso a lo que se investiga por parte de la DEA, que Felipe Calderón no es investigado por la DEA. Parece trabalenguas, pero así también lo pone en redes sociales el querido Jorge Gómez Naredo. Julián, dame tu opinión. Grandísimo el tuit, el de Jorge, documenta perfectamente bien, describe perfectamente bien lo que está sucediendo. Mira, a mí me llama la atención cómo es que siguen defendiendo a Felipe Calderón. A ver, su hombre fuerte, su secretario de seguridad, la persona que era sus ojos de Felipe Calderón respecto al tema del crimen organizado, la seguridad, está ahorita en la cárcel en Estados Unidos y hay múltiples testigos que han señalado que el tipo 1 beneficiaba a un cárter en particular y que además participaba en el trasiego de droga. Frente a eso, Vicente, que salga un jubilado de la DEA, que quién sabe por qué ya no está ahí, ni siquiera se ha jubilado, se salió o lo corrieron, a decir que no hay ninguna investigación respecto a esto que señaló Adán Augusto sobre una posible carpeta de investigación en contra de Felipe Calderón, a mí me parece inaudito lo que está pasando en la política mexicana. Pero mira, me gusta, me gusta que salgan a defenderlo, ahora sí que fuera a máscaras, porque en el momento en que detengan a Felipe Calderón, en el momento que siga saliendo lodo tras lodo, tierra tras tierra, este cochinero debajo de las piedras que intentaron esconder, pues van a quedar nuevamente como ridículos la oposición por estar defendiendo a alguien como Felipe Calderón. Que ojo, cada que sale una nota, misteriosamente se le va el internet, se espera un ratito a ver cómo vienen las aguas y otra vez sale. Pero si estuviera tan seguro, Vicente, Jorge, ¿por qué no fue a acompañar a su hijo a Estados Unidos? ¿Por qué no va ahí con los amigos, con los hermanos migrantes a saludarlos? ¿Por qué si está todo tan tranquilo, su conciencia no participa en estas cumbres, en estos eventos? Ya no en España, donde se siente muy seguro, sino en Estados Unidos. Así es, oye, te la rifaste con el tuit, mi querido Jorge, suscribo lo que dice Julián. Pues así, así también en algún momento la oposición, ¿no? Colgándose de lo que puede para limpiarle la cara al genocida, perdón, al comandante Borolas, mi querido Jorge. Sí, digo, lo de Felipe Calderón pues es ya un gran cinismo. Hay que recordar pues que, como lo decía Julián, Genaro García Luna fue su secretario de seguridad, la persona encargada de todo lo que tenía que ver con el combate al crimen organizado. Y me imagino que él tuvo durante muchos años sospechas, hubo mucha gente que le dijo que Genaro García Luna operaba para el cártel de Sinaloa. Y pues él lo mantuvo y seguramente lo mantuvo por alguna razón. Es decir, es ilógico pensar que él no se hubiera enterado, que él no hubiera tenido pues información sobre lo que hacía. Y más bien ahí la cuestión es que pues había una relación estrecha entre Genaro García Luna y había un acuerdo. Y ese acuerdo pues era beneficiar a un cartel de la droga, ¿no? Al de Sinaloa en específico. Entonces ahora que Felipe Calderón venga a establecer, ¿no? Esta cuestión de si se están haciendo bien las cosas en materia de seguridad, si la política es buena, si la Guardia Nacional ha funcionado, pues es de un verdadero cinismo. Y yo pienso que Calderón sí debe de tener miedo porque la investigación que se sigue en Estados Unidos con García Luna, o sea, todo lo que García Luna ha dicho, pues seguramente va a implicar a Felipe Calderón de una u otra forma. Estaba, se habló, ¿no? Del tráfico de armas que tiene que ver muchísimo con la forma en cómo accedieron el crimen organizado al armamento y a generar también la violencia en el país. Pero seguramente García Luna debe de estar hablando de muchas cosas y pues Felipe Calderón me imagino que debe de estar muy, muy, muy intranquilo con lo que se pueda decir, ¿no? Entonces a mí me parece que este cinismo y que estar en Estados, en España, por ejemplo, y que hacer unos acuerdos en Arabia Saudita, pues es parte como de esta forma en que él se puede cubrir ante, yo pienso, las revelaciones que García Luna está haciendo y que de una u otra forma van a implicar a Felipe Calderón, porque Felipe Calderón era el presidente y Felipe Calderón tenía a un narcotraficante en la Secretaría de Seguridad Pública y eso está a la vista de todos y eso es verdad y él no lo puede negar. Déjenme preguntarles, Julián, Jorge, ¿qué piensan de las declaraciones de Ricardo Monreal? Antes de entrarle a otros temas, ayer Ricardo Monreal dice, dijo, no me voy de morena por el respeto que le tengo al presidente Andrés Manuel López Obrador y la verdad, cuando lo escuché, cuando lo vi, lo que se me vino a la mente fue, ay no mames Ricardo, por favor, la verdad, la verdad, perdón, me pitorré. Es que está para el pitorreo lo que dice Ricardo Monreal, con mucho respeto para el senador y aspirante a la candidatura de Morena que parece cada vez más lejana para él en el 2024. Vea y escuche lo que dice Ricardo Monreal. Lo que me detiene aún en Morena es mi respeto por el presidente de la República, porque él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha y no voy a salir por la puerta trasera de Morena y no puedo admitir ser traidor porque piense distinto. Bueno, vamos a preguntarte, Julián, ¿qué piensas? No va a salirse por la puerta de atrás de Morena y no se va por el respeto que le tiene al presidente. No dice que no se va a ir, que todavía está en Morena por el respeto que le tiene al presidente. O sea, déjame colgarme del presidente como sea, mientras pueda. O por ahí así le doy lectura también, Julián. Un cínico, traidor, Ricardo Monreal, Vicente. No se sale de Morena y de la 4T. Bueno, más bien no se sale de Morena porque saliéndose de Morena pierde todo lo que tiene. Lo hemos dicho, Vicente. Él es de estos personajes que se han construido a partir de un mito. Es decir, son estos personajes que en la política nacional, la gente que le gusta la política, la gente interesada en la política, ha identificado a partir de un mito que él mismo fue construyendo y sus allegados como alguien muy poderoso, como alguien muy eficaz para la operación política en el Senado. Me gusta compararlo con este mito que se construyó en torno a Beltrones. ¿Recuerdas? También se decía que el gran operador, Beatriz Paredes, también se decía que es una persona con muchas cualidades para operar principalmente en el Congreso. Y entonces Ricardo Monreal se ha tratado de construir esa idea de que él es un gran operador, incluso como alguien indispensable dentro de Morena. Sin embargo, Ricardo Monreal, el poder que tiene y que ejerce es gracias justo a la posición que tiene. Hay que quitarle la coordinación de la bancada y después nos preguntamos si de verdad es indispensable Ricardo Monreal dentro de Morena. Lo que tiene como coordinador de la bancada de Morena se reduce a presupuesto, a control, a compra de voluntades. Vimos que después del martes de Jaguar, él sale en un video acompañado de una serie de senadores, mujeres y hombres lo acuerpan, lo respaldan. Una de ellas fue presidenta de la Cámara de Senadores, impuesta por el propio Ricardo Monreal, es decir, gente que le debe favores. Entonces Ricardo Monreal no se sale por esa posición que tiene, ese control, ese presupuesto que tiene. Y ahora me pregunto, ¿de qué habla cuando dice que por el respeto que le tiene a López Obrador no se va? Si lo ha traicionado una y otra vez, ¿por qué significa que en 2021 operó y con los mensajes que sacó Laida Sansores, se confirma que él tras bambalinas estaba en alianza, en pacto con un adversario político de la 4T como es Arito Moreno y como es el PRI? No puedes hablar entonces de que estás a favor y del lado del presidente cuando por abajo estás aliándote con el PRI. Ricardo Monreal no es alguien dentro de la 4T que comparta los ideales y los principios, porque ojo, se puede tener críticas hacia la dirigencia de Morena, se puede tener críticas hacia la forma en que a veces se toman las decisiones, pero eso es muy distinto a hacer alianzas con Alito Moreno, hacer alianzas con los otros partidos. Acuérdense, aquella vez cuando le estaba prácticamente en el pleno asesorando a Xochitl Galvez para decirles cómo hacer un amparo. Ricardo Monreal honestamente no solo no le aporta nada a la 4T, está perjudicando a la 4T, a la transformación, a Morena. Otro recuerdo, 2021 previo a las elecciones hizo un partido paralelo, incluso en Michoacán puso a uno de los senadores de Morena como candidato para hacerle contrapeso al actual gobernador de Michoacán. ¿De qué estábamos hablando? Lo mismo en el estado de Zacatecas. No alcanzó el registro de su partido, pero estaba haciendo una estructura paralela mientras decía que estaba apoyando a la 4T. Me parece muy grave el caso de Ricardo Monreal y pues llamo a quienes tienen el poder de decisión dentro del Congreso de que lo saquen. Yo no sé qué se está esperando, yo no sé si se está esperando a que él decida irse o que termine el sexenio, pero le está haciendo mucho daño a la 4T el actual de Ricardo Monreal. Es un traidor, esa es la palabra. Gran cartón del maestro Helio Flores, uno de los más grandes caricaturistas de nuestros tiempos, publica este cartón que replica el maestro Luis Guillermo Hernández, a quien también le mando un saludo. No me voy, no me voy y con un martillo despedazando a Morena. Y dice Luis Guillermo Hernández, no me voy de Morena por respeto al presidente, dice Ricardo Monreal. Mentira, no se va por la bolsota de cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho millones de pesos de presupuesto del Senado. ¿De dónde creen que sale para pagar chayoteros, asesores, propaganda, viajes y toda su campaña? Mi querido Jorge Gómez Naredo, ¿cómo ves este caso? Sí, sin lugar a dudas la posición que tiene en el Senado de la República, pues le permiten muchísimas cosas, ¿no? Porque no solamente es una posición política de poder, sino también es una posición económica, ¿no? Con gente. Yo creo que Ricardo Monreal, desde el dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, pues ya mostraba unos grandes signos en contra de Morena. Yo recuerdo en esa época, pues prácticamente chantajeó a Morena y chantajeó a Andrés Manuel López Obrador. Recuerdo que incluso hizo asambleas, las llamó asambleas, relacionándolas con las asambleas que hizo AMLO en el dos mil seis, donde estaba muy enojado porque él no era el candidato a la jefatura de la Ciudad de México que había en la encuesta ganado Claudia Sheinbaum. Y entonces, pues hizo declaraciones muy fuertes, un chantaje muy claro que, bueno, hubo muchísima gente enojada con Ricardo Monreal. Incluso el propio presidente le dijo, hizo una referencia a personas que se subían en un ladrillo y se mareaban, me imagino, a Ricardo Monreal en ese contexto. Pero bueno, pues hubo un arreglo, después él estuvo coordinando la campaña en una parte del país y, bueno, entró como senador. Pero sí me parece que ha habido casos muy graves, ¿no? El más grave que yo veo, como lo mencionó Julián, pues fue en el dos mil veintiuno, donde prácticamente saboteó a Morena en la elección de la Ciudad de México. Y en el caso de la delegación Cuauhtémoc, que vimos que, pues, una de las personas, que la persona, la alcaldesa, ¿no? La persona que ganó, pues era agente de ella y que lo impuso ahí, además de la formación de otro partido político. Entonces, sí pienso que dentro de Morena, Ricardo Monreal ha creado, me parece que de forma justificada, un rechazo de muchos militantes de Morena hacia su figura, hacia sus chantajes y hacia la forma en cómo se ha comportado, ¿no? Y me parece que ya es de una soberbia muy grande que dice que no se va de Morena porque, por el respeto al presidente, ¿no? Pues yo pienso que se debería, si él no quiere estar en Morena, si la gente de Morena con él no se lleva bien, si es muy amigo de otros dirigentes de partidos políticos, como él lo presume, pues, ¿por qué no se va a otro partido político? Yo creo que en Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, que es muy su amigo, pues le abriría las puertas, ¿no? Para una posible candidatura presidencial que en Morena, por la forma en cómo se elige, pues simplemente no va a tener, ¿no? Entonces, pues si tanto es el enojo con las bases de Morena, con la gente de Morena, con los que critican o lo critican, pues que mejor se vaya a mesé, ¿no? Ahí yo creo que tendría una muy buena carrera política y una muy buena perspectiva también. Déjenme, para cerrar en esta última vuelta, compañeros, Julián, Jorge Gómez Naredo, preguntarles su opinión acerca de esto que está dándose en diferentes congresos a lo largo y ancho de la República Mexicana, en los congresos estatales. Significa también una derrota contundente de la oposición. Los congresos locales están oficializando, pues, la reforma sobre las Fuerzas Armadas para que se mantengan en labores de seguridad hasta el 2028. Una oposición que ha tomado este tema como bandera, pero que refleja la irrelevancia, el fracaso de la oposición, salvo que tú tengas otra lectura, mi querido Julián. Eso representa... Mira, la aprobación sobre la ampliación de la Guardia Nacional, que se votó en el Congreso, que recibió mayoría, lo cual, abro paréntesis, hace unas semanas la oposición decía, después de que Morena no obtuvo los votos favorables en el marco de la reforma energética, nuevamente decían que era ya un punto de quiebre, que era un punto de inflexión, que ya era el acabose para la 4T porque, pues, no tenían la capacidad de construir mayorías en el Congreso. Y vemos que, en términos... Y vemos que, posteriormente, cuando se da el debate sobre la Guardia Nacional, se consigue. Y nuevamente se les cae la narrativa. Ahí quisiera señalar el gran oficio de Adán Augusto para poder conseguir los votos. Tuvo él que meterse a resolver lo que no pudo o no quiso resolver Ricardo Monreal. Aquí estoy hilando las dos intervenciones, el tema anterior, porque nuevamente, con esta idea de que Ricardo Monreal es el gran operador, a ver si tu chamba es conseguir los votos y no pudiste, ¿qué estás haciendo? En fin, lo hizo Adán Augusto. Una vez votado en las cámaras, el paso en el que estamos ahorita de la aprobación en los distintos congresos, que se pide un porcentaje, una mayoría de los distintos congresos, es ya una cuestión de trámite. A mí, en lo personal, no me llama mucho la atención que se esté votando a favor, pero tampoco es cualquier cosa que esté sucediendo. Porque, ojo, en el discurso público, principalmente algunos actores de oposición hacían críticas muy agudas, según ellos, en contra de lo que llaman la militarización, en contra de la ampliación del tiempo de la Guardia Nacional. Pero los gobernadores de estos partidos, que ya son muy pocos, estaban a favor. Incluso la gente de estas poblaciones, de estos estados, están a favor. Entonces, era difícil que los congresos locales, donde hay discusiones locales, donde el tema no es lo que sucede en el Distrito Federal, y de estos opositores fifís que no salen de la Ciudad de México, pues es el de seguridad y era evidente que se iba a aprobar. Lo cual también habla de un buen manejo de la capacidad política de Adán Augusto en los distintos estados. Y aquí quisiera rematar con esto, Vicente, ya que estoy hablando de Adán Augusto, a mí me parece que ha hecho un excelente trabajo como secretario de Gobernación, pero a veces al escucharlo como candidato, siento que está incluso tomando una posición que tal vez incluso le puede perjudicar a la 4T. Ese es un punto de vista que se puede discutir, pero el trabajo que ha hecho como secretario de Gobernación, excelente. Hacía falta un personaje como él en esa posición, porque honestamente quien le antecedió, pues no se veía con mucho interés o capacidad de operación política. En Gobernación necesitamos un perfil como él y lo ha hecho muy bien. La oposición moral electoral completamente derrotada y el voto a favor de esta iniciativa respaldada por el presidente es muestra de ello en los diferentes estados de México. Sí, mira, hay una cuestión que me parece que es muy importante. La percepción, después de los resultados electorales en la Cámara de Diputados del 2021, pues era que ya ninguna reforma constitucional que planteara el presidente iba a pasar. Era, pues había perdido a unos cuantos diputados y entonces las alianzas y había esta alianza entre el PRI y el PAN, que se supuestamente estaba muy fortalecida junto con el PRD. Incluso hubo estos discursos de que había una moratoria legislativa y era así como no te vamos a pasar absolutamente nada, ninguna iniciativa, nada constitucional. Es decir, se cerraban como los candados. La oposición mandaba ese mensaje. Incluso, pues, gente decía, pues sí, en realidad, pues si el PRI, PAN, PRD no votan ninguna reforma, pues prácticamente ya se acabaron las tres reformas que buscaba Andrés Manuel, la electoral, la de la Guardia Nacional y la eléctrica que se había votado, que se había rechazado unos meses antes. Entonces, parecía que ya no iba a haber capacidad para esta aprobación y pues resulta ser que sí hubo. Entonces, fue verdaderamente sorprendente cómo se logró romper, porque al fin y al cabo se rompió la alianza opositora. Hubo gente que votó en esta reforma de la Guardia Nacional y parece ser que hay perspectivas de que también se apruebe la electoral y cómo el gran perjudicado fue, en términos generales, toda la oposición, pero especialmente el PAN. Y esto tiene que ver con algo que menciona Julián. O sea, la Guardia Nacional ha funcionado, muchos gobernadores se apoyan en la Guardia Nacional porque sus policías o son ineficientes o están infiltradas o no tienen la capacidad económica para contratar más policías. Y pues lo que ha hecho la Guardia Nacional es una contención. Entonces, resulta absurdo, completamente absurdo, que un gobernador de MEC, del PRI o incluso del PAN vote en contra de la Guardia Nacional cuando la Guardia Nacional pues apoye en labores de seguridad. Entonces, creo que después de estas votaciones lo que tenemos es un gran fracaso de este discurso radical de los opositores, de que no vamos a pasar absolutamente nada más. Y también se evidenciaron como ello, ¿no? Es decir, cuando ellos dijeron hay una moratoria legislativa y unos meses después se aprueba esta reforma. Entonces, creo que políticamente ha sido una gran victoria para el presidente, para Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, para su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y ha sido un rotundo fracaso. Ya todavía quiere exhibirlos más hoy Andrés Manuel cuando les dice no, 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 pues hay que ver cómo votan todos los congresos para todavía exhibir más a los propios opositores a nivel local. Entonces, yo creo que fue un rotundo fracaso de parte de la oposición y es esta cuestión de que creo que no han entendido que la situación política y el contexto político ha cambiado radicalmente y siguen con la misma intención de ser la piedra en el zapato de Andrés Manuel y de celebrar que no se aprueben las reformas. Creo que eso le ha perjudicado mucho y tan le ha perjudicado que ahora sus perspectivas electorales pues son muy bajas de parte de toda la oposición. Mi querido Jorge, agradecido por tu paciencia, por tu compromiso desde tus trincheras y obviamente por llegar a la cita con la audiencia de Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando precisamente a esta audiencia de Sin Censura para que esté al pendiente de lo que haces en redes sociales y de lo que publican en tus trincheras? Pues sí, ya salió el nuevo número del periódico Regeneración lo pueden descargar pronto en unos días yo creo ya del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y bueno, pues en Polemón colaboro ahí hacemos el esfuerzo de informar de forma crítica y Polemón es Polemón.mx y sus redes sociales es Revista Polemón tanto en Facebook como en Twitter y yo estoy como Jorge Gómez Naredo en Facebook y como JG Naredo en Twitter y bueno, pues andaré muy al pendiente de lo que harán en esta reunión que van a tener en San Francisco, querido Vicente con todos los otros youtuberos va a estar muy lindo. Gracias mi querido Jorge, ya te contaré Julián, también cerremos invitando a la gente a tus trincheras para que te vean, para que te escuchen para que te lean, querido Julián Atilano Muchas gracias Vicente un abrazo a Jorge en arroba Julián Atilano en Twitter y todos los jueves a las 9 de la noche señal Tlatelolco así búsquenlo en YouTube y Vicente antes de pues finalizar hay que estar también empujando el tema de la reforma electoral ya vienen los debates hubo parlamento abierto vienen los debates y es una reforma que sí o sí tiene que pasar hay que democratizar la democracia hay que democratizar el instituto dejemos atrás estas élites que han conformado el Instituto Nacional Electoral y ya damos la vuelta que llegue también la cuarta transformación al tema electoral al instituto es necesario Vicente y pues vamos también a dar la batalla por ahí un abrazo y como siempre a esta gran audiencia gracias Atilano Jorge Gómez Naredo hablando con nosotros sin censura y antes de ir con René